¡Mamá! ¡Mamá! Voy marcándome el camino La música es el viento Que nos hace avanzar Será Que nunca me he rendido Por eso nunca pienso Cuando va a ser el final Tengo un pepito brillo Que me dice al oído Clases de lucha Y canciones de libertad A veces siento frío Cuando no está conmigo Luego recuerdo que Somos muchos más Tenemos a las grandes Azules y moradas Volamos fuerte y alto Y nada ni nadie nos puede parar Tengo un pepito brillo Que me dice al oído Clases de lucha Y canciones de libertad A veces siento frío Cuando no está conmigo Luego recuerdo bien Que somos muchos más Que somos muchos más Que somos muchos más São a food sao Germans São a food sao solutions São a food sao 2000 São a food saoges São a food sao acion 기는 Nagu Sch・l ils glo egglo glo ¡Eh! Eh! ¡Eh! Eh!